Antes de comenzar esta lección, vamos a eliminar todo este montón de impresiones para que no me genere tanto ruido. Vamos a colocar esto también en un P, o si quieres elimínalo como tú quieras. Yo no lo voy a eliminar para no cambiar tanto todo esto y tengas aquí una referencia más o menos de lo que estamos aprendiendo por acá, es decir, las pruebas que hicimos, los experimentos que hicimos, porque esto es una aplicación para hacer algunos experimentos. Así que, bueno, poco más. Ya por aquí lo tenemos con shift apt-f, hacemos aquí la identificación del código. Guardamos y perfecto. Bueno, guardamos, chequeamos acá y perfecto, mucho mejor, ya está mucho más reducida. Bueno, por aquí también tenemos una advertencia, vamos a ver a qué se debe esto, aquí tenemos title, se llama title prod. Vamos a revisar aquí el componente de app para eliminar aquí cualquier referencia a title 2. Bueno, aquí lo tenemos. Y ahora sí ya no aparece nada. Perfecto, ya la aplicación está completamente limpia. Ahora sí, vamos al tema. Hasta este punto hemos visto varias características de Vue, que seguramente te aparecen fascinantes. Si es el primer tipo de framework de este tipo, es decir, de framework de tipo reactivo con el cual has trabajado. Pero falta un elemento fundamental cuando trabajamos en cualquier aplicación web. No importa la tecnología, no importa si es Django, no importa si es Riat, no importa si es PHP puro, no importa si es Laravel, no importa con qué estés trabajando, qué viene siendo el uso de los formularios. Eso es algo básico y fundamental en prácticamente cualquier aplicación que estés creando hoy en día. Ya que los formularios son de HTML y son el mecanismo que nosotros tenemos para solicitar datos a nuestro usuario e inclusive mostrarlos de una manera organizada. Y es la mejor manera que tenemos para interactuar con nuestro usuario y por supuesto obtener esos datos, sea cual sea el propósito de esos datos. ¿Cómo carrizo eso sería en Vue? Antes de ir directamente a Vue, vamos a ver cómo lo pudiéramos hacer en JavaScript. Que por supuesto, recuerda que el uso de los formularios como tal en HTML no tiene nada que ver con JavaScript, pero siempre se puede potenciar entre comillas empleando JavaScript, ya sea vanilla JavaScript, es decir, JavaScript puro, o ya sea otro framework de esos antiguos, por ejemplo, jQuery. ¿Cómo sería el enfoque en JavaScript o jQuery, cualquiera de esos que tú quieras emplear? ¿Cómo nosotros haríamos si queremos, por ejemplo, manipular un poco esos datos de nuestro usuario? Recordemos que esos datos son campos a la final, es decir, tenemos una lista de campos, todo depende del tipo de formulario que estés creando, pero al menos tenemos algunos campos, por ejemplo, ponte que tenemos para alguna información básica del usuario, es decir, nombre, apellido y edad, vamos a tener esos tres campos que son campos de formulario. Si nosotros queremos hacer alguna validación, alguna verificación, cualquier cosa con JavaScript, lo que tuviéramos que hacer sería tener una referencia a esos campos, es decir, a esos campos, ya sea nombre, apellido o edad, tenemos que indicarle un identificador o una clase y mediante esa clase nosotros hacemos el query selector o el getML by ID o cualquier otra cosa, es decir, para obtener la referencia a ese elemento HTML y por ahí podemos preguntar por un punto value para obtener el valor o ya sea establecer el valor, cualquier cosa que tú quieras hacer por ahí. Por supuesto, también tenemos eventos, por ejemplo, de chain, de clit y todo eso, que lo podemos emplear para saber exactamente cuándo los campos cambian y hacer esa verificación que nosotros queremos. Ese viene siendo el enfoque en JavaScript, que por supuesto es bastante desordenado, porque tenemos que preguntar por muchísimas cosas que están por ahí disueltas y bueno, tenemos que inventárnoslas y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y por supuesto eso va a crecer enormemente en líneas de código para una operación tan sencilla como sería verificar unos campos, como sería en el enfoque en Vue. En Vue tenemos una característica muy interesante, que también la puedes ver por aquí en la documentación oficial, que viene siendo el uso de los Vmodel, que también los puedes buscar por aquí. Nuevamente no es algo que cambia mucho con respecto a Vue 2, es básicamente lo mismo. El mecanismo que nosotros tenemos, tal cual indica este título, de hacer una comunicación virideccional entre el HTML con una propiedad. Puede que no quede muy claro todo esto, pero sería básicamente crear ese campo de formulario, por ejemplo un input de tipo texto, lo mapeamos con una característica, un atributo muy específico, el llamado Vmodel, y por aquí referenciamos o colocamos una propiedad. Por lo tanto, ya automáticamente vamos a tener esa comunicación virideccional. ¿Y qué significa esto? Esto significa que cada vez que nuestro usuario escriba en ese campo, automáticamente se va a cambiar la propiedad. Y cada vez que nosotros cambiemos esa propiedad por cualquier proceso en ese componente, se va a cambiar automáticamente en ese campo de formulario. Y así funciona esa comunicación. Por lo tanto, tenemos una comunicación directa entre el bloque de template, en lo que se refiere a ese campo de formulario, con el bloque de script, en lo que se refiere a las propiedades o cualquier cosa que tú quieras encadenar por ahí a medida de esa propiedad. Vamos a ver cómo funciona. Para eso, por supuesto, vamos a tomar aquí nuestra víctima, el llamado valor, aunque perfectamente puedes crearte otro. Suponte el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si tú quieres dar un valor personalizado para valor? Valga la redundancia, por Dios. Ya que por aquí lo tenemos definido como 5, pero por ejemplo, tú quieres que tu usuario sea el que coloque web, que bueno, quiere comenzar con 2, quiere comenzar con 10, quiere comenzar con 200 y todo eso, o menos 5, lo que le dé la gana. Para eso, se lo podemos preguntar perfectamente. Y por supuesto, como es una entrada de datos para nuestro usuario, es decir, que queremos que nuestro usuario nos dé información, tenemos que emplear un campo de formulario. Voy a colocarlo por aquí, input. Recordemos que en HTML5 tenemos varios tipos de campos. Anteriormente, en HTML4 y posterior, teníamos el de texto, que por ahí colocamos cualquier cosa, pero ahora tenemos un campo específico para trabajar con los números. Aquí lo tenemos. Los bimodels los puedes emplear para cualquier campo de formulario, ya sea input, de tipo texto, de tipo password, de tipo number en este caso, también de selección, checkbox, radius, cualquier bendito elemento. Y por supuesto, los select, que son un poquito más interesantes. Cualquiera de esos lo podemos emplear perfectamente. Pero para propósito de este video, voy a simplemente hacer una demostración con esto. Y más adelante haremos aquí algún sencillo formulario con el cual trabajar con esos campos y ver todo esto un poquito más en detalle. De momento, simplemente quiero presentarte esta característica. Esto es lo que sería un campo básico en HTML. HTML, y ya sea que quieras trabajar con Django, Lara, o cualquier cosa, esto sería lo básico. Es decir, tenemos un campo nombre, para indicar el nombre, por ejemplo, nombre. Y por aquí el ID para hacer la referencia, o una clase, lo que tú quieras. Pero con Vue, esto no es necesario. Tenemos, tal cual viste en el ejemplo, una directiva llamada bimodel. Aquí lo tenemos. Y por aquí tenemos que referenciar a esa bendita propiedad, la llamada valor, valor, ahora sí. Que por supuesto tiene que existir, y tiene que ser nuevamente una propiedad. Puedes cargarte otra, pero bueno, así con esta me funciona perfectamente. Voy a guardar, vamos a ver cómo se visualiza. Bueno, voy a colocar aquí un brinco para que no quede todo eso así. Coloco un BR. Y aquí lo tenemos. Y esta es la característica de un campo de tipo número. Como puedes ver, recuerda que esto es HTML, es decir, esto es básico del navegador, no tiene nada que ver con Vue, este selector aquí. Vas a ver que automáticamente cuando nosotros cambiamos este elemento, o el valor de este campo, automáticamente se refleja en nuestra propiedad. Bueno, ya por aquí la dañé, por Dios. Como puedes ver, ya sea que lo aumentemos acá, de manera manual, tal cual estás viendo, ya sea por este selector del navegador, o ya sea por aquí los botones que desencadenan un evento, que desencadenan una función y todo esto. O ya sea que lo cambiamos aquí directamente. Eso da igual. Y aquí tú puedes ver la comunicación bidireccional entre, básicamente, el HTML, es decir, este campo, o ya sea, desde el script, mediante, por supuesto, como elemento central, nuestra propiedad. Y así básicamente funciona. Nuevamente te repito, los VeeModels lo puedes emplear para cualquier campo, pero de eso nos ocupamos un poco más adelante.